En los últimos días, en conversaciones que he tenido con vosotros o en canales de Telegram, me he dado cuenta que hay bastante más gente de la que yo pensaba que tiene una red Z-Wave en casa o que está pensando en montarla. Y me ha sorprendido, porque es cierto que Z-Wave no es un protocolo que esté muy extendido en nuestro país, es un protocolo que se utiliza más en Estados Unidos o en países sobre todo anglosajones. Y aún así me he dado cuenta que hay bastante gente que tiene una red pequeña o mediana en casa o bueno, que está pensando en quizás montar un tipo de red con esa tecnología. Así que he pensado que lo mejor que puedo hacer es contaros mi experiencia, contaros la experiencia de alguien que tiene una red de más o menos unos 50 dispositivos y bueno, la tengo montada desde hace más de 4 años, así que la he vivido, la he sufrido, la he disfrutado y me he pegado mucho con ella. Y por lo tanto, pues algo os puedo contar sobre ella. Vamos a ver qué es una red Z-Wave, en qué se parece y en qué se diferencia una red Z-Wave, que es lo que posiblemente más conozcáis. No voy a hablar de Matter porque, sinceramente, Matter sigue siendo una teoría, sigue siendo un wishful thinking del futuro, que si sale y es lo que venden será maravilloso, pero a día de hoy sigue siendo una idea. No hace nada más que retrasarse y, sinceramente, de lo que sea en la práctica, cuando empiece a ser práctica, no lo sé. Y por lo tanto, no quiero hablar de futuribles. Quiero hablar de lo que existe a día de hoy, de lo que podéis montar y de lo que ya está probado. ¿Qué es una red Z-Wave? Bueno, pues una red Z-Wave es una red inalámbrica, como ZigBee, es una red mesh, mallada. Por lo tanto, tiene un hub, tiene un coordinador, que es único con asterisco, en el caso de Z-Wave, pero único en la red, y los dispositivos se comunican de forma inalámbrica y pueden pasar entre varios de ellos para llegar hasta el coordinador. Hasta ahí, es muy parecido a ZigBee, o casi idéntico. Es una tecnología más cara de montar. Debéis tenerlo en cuenta y os explicaré ahora el por qué. Básicamente, es propietaria. Z-Wave es una tecnología propietaria, propiedad de Silicon Labs, a diferencia de ZigBee, que forma parte de una alianza que antes se llamaba la Alianza ZigBee y ahora tiene otro nombre, Open Technology, no sé qué. Pero básicamente, es una diferencia bastante importante. ¿Por qué? En el caso de los chips Z-Wave, los fabrica Silicon Labs. Únicamente, los fabrica, los licencia. Por lo tanto, acceder a ellos tiene un coste mayor y además tiene un coste de licencia. ¿Qué más? Son los dispositivos Z-Wave más complejos de homologar. ¿Qué significa esto? Siguen unos estándares de calidad mucho más estrictos. A diferencia de ZigBee, donde un fabricante puede implantar ZigBee sin ningún problema y además puede modificar el protocolo ligeramente para adaptarlo a sus necesidades. Eso hace algo que mucha gente sufre en ZigBee que es que no todos los dispositivos son compatibles entre ellos o, dicho de otra forma, pues a lo mejor te compras un hub y funcionan dispositivos de una marca, pero de otra no. En el caso de Z-Wave no es así en el 99% de los casos. Todos los dispositivos son compatibles entre ellos y son compatibles con cualquier hub certificado Z-Wave. Esto es muy importante porque a la hora de montar una red Z-Wave vas a tener una red súper estable. Son redes que, sinceramente, no os engaño si os digo que en más de cuatro años no he tenido ni un solo problema con la red Z-Wave. Y es algo que, a diferencia de con ZigBee, no puedo decir. Mi red ZigBee es muy estable, pero he sufrido hasta que ha sido estable. Mi red Z-Wave es y ha sido impecablemente estable desde el día que la monté hasta el día de hoy. Hay un aspecto importante. Ambas tecnologías son radio, por lo tanto, tienen y se transmiten a través de una frecuencia de radio. Pero ZigBee, aunque ZigBee para usos industriales puede utilizar otro tipo de redes, digamos que en domótica, la red que utiliza es 2.4, 2.4 GHz, que, casualmente, es la misma frecuencia que Wi-Fi y que Bluetooth. Bueno, y que muchos otros cacharros. Eso hace que, por mucho que podamos utilizar canales, es una frecuencia mucho más saturada. Esto lo podemos ver como el espacio disponible en un restaurante o en cualquier lugar público. Si tienes a 5 personas en un restaurante en el que caben 100, pues se oirá poquito ruido. Pero si tienes a 100 personas, el ruido ambiente va a ser muy alto. Y va a ser más difícil mantener una conversación. Pues eso es lo mismo que ocurre. En el caso de Z-Wave, no utiliza 2.4. Utiliza una banda que va entre los 860 y los 920, aproximadamente, dependiendo del país del mundo. En Europa utiliza la banda 868, que es una banda apenas utilizada. Por lo tanto, que no tiene saturación. ¿Diferencias? Porque esto también es importante. Bueno, vamos a entenderlo de esta forma. A mayor número, cuanto más alto es el número, menos alcance tiene, pero más velocidad puede alcanzar. ¿Vale? No, esto no es una explicación súper técnica, pero lo podemos entender así. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que Z-Wave tiene más alcance, pero es más lenta. Más o menos, se puede entender, sin entrar en lenguaje muy técnico. Esto, en el caso de la domótica, y en el caso de sensores, no es un problema. Por lo tanto, es un punto de ventaja para Z-Wave. Claramente, es un punto de ventaja, pero tiene un inconveniente. Antes os he dicho que dependiendo del país del mundo donde compres el dispositivo, la frecuencia va a ser distinta. Eso hace que normalmente muchos compramos cacharros Zigbee en Aliexpress. No es da igual que vengan de China o de donde vengan, porque van a ser dos, cuatro y van a funcionar. Pero en el caso de Z-Wave, si queremos comprar dispositivos, tiene que ser en Europa. Porque si los compramos en tiendas asiáticas o en tiendas estadounidenses, vamos a tener problemas porque la frecuencia no va a ser la misma y no van a hablar entre ellos. Esto debéis tenerlo en cuenta. Por supuesto, Z-Wave es una tecnología, al igual que Zigbee, que ha evolucionado y que sigue evolucionando con el paso de los años. ¿Qué significa? Bueno, pues que pasamos por Z-Wave, Z-Wave Plus, Z-Wave 500. Ahora estamos en Z-Wave 700, tercera, como lo llaman, generación 7 o séptima generación. Todos tienen retrocompatibilidad, tienen nuevas funcionalidades, pero no vais a tener problemas por tener dispositivos de distinta generación. Yo tengo dispositivos Gen 5, de hecho mi Hub es, o mi Stick USB es Gen 5, y tengo dispositivos Gen 7. Funcionan sin ningún problema, pero no puedo utilizar las funcionalidades que me aportaría el utilizar la séptima generación. Z-Wave es muy seguro, mucho o más seguro, o tiene protocolos más seguros a priori que Zigbee. Ese 0, ese 2, son dos protocolos de seguridad, dos capas de seguridad de Z-Wave, que lo hacen muy interesante para cualquier tipo de dispositivo, digamos, que requiera una seguridad extra, como por ejemplo, cerraduras inteligentes. No digo que Zigbee no sea una red segura porque lo es, pero aquí Z-Wave añade más capas de seguridad, lo cual, bueno, en un caso doméstico normalmente va a tener poco o menos sentido, pero es interesante saberlo. También Z-Wave tiene algunas ventajas en cuanto al emparejamiento, como es la tecnología Smart. También es verdad que Zigbee está avanzando en este sentido, pero debéis saber que tiene tecnología de emparejamiento inalámbrico a través de códigos QR. La verdad es que avanza mucho en que la adopción de la tecnología sea muy sencillo o sea una adopción con una curva muy sencilla por parte de gente no técnica, lo cual en la red de Zigbee no siempre es así, salvo que nos vayamos a ecosistemas muy cerrados como Philips Hue. En cuanto al máximo de dispositivos, y aquí me río porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, Z-Wave tiene un máximo de 232 dispositivos por red. Se supone que Zigbee a nivel teórico tiene un máximo de 65.000 dispositivos. Si alguien tiene 65.000 dispositivos o 64.000 o 50.000 dispositivos en una red Zigbee, que me avise que quiero verlo. A nivel práctico no hay diferencias. No conozco a nadie que tenga más de 200 dispositivos en una red Zigbee y que no le merezca más la pena dividir la red para no tener problemas. Por lo tanto, a nivel práctico estamos en el mismo nivel. Posiblemente hasta Z-Wave sea más realista. Sin embargo, hay un tema que es curioso y es que, como os he dicho, son redes malladas. Por lo tanto, los mensajes van haciendo saltos entre dispositivos que hacen de routers hasta que gana el coordinador. Zigbee no tiene un límite. Un mensaje puede dar saltos indefinidos hasta llegar al coordinador. Z-Wave tiene un máximo de cuatro saltos. ¿Por qué? Pues básicamente por latencia y por evitar pérdida de paquetes. A mayor número de saltos, mayor latencia y mayor posibilidad de que ese paquete no llegue. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, a efectos prácticos como la frecuencia de transmisión en Z-Wave es más baja, tiene más longitud. Por lo tanto, alcanzas en un ámbito doméstico e incluso en una casa muy grande la misma cobertura, pero en entornos industriales es verdad que Z-Wave puede llegar a quedarse limitado en entornos muy grandes. Eso hay que tenerlo en cuenta aunque no sé si para los que veis el canal es algo que os pueda llegar a afectar. Yo la verdad es que tengo dispositivos de varios tipos y bastantes marcas. Tengo dispositivos de la marca Fibaro, tengo dispositivos de la marca Cubino, tengo dispositivos de la marca Aeotec y tengo incluso dispositivos de la marca Neo que es una marca como un poquito más barata, la calidad baja un poquito pero no funcionan mal, aunque no es un Fibaro y tengo dispositivos de bastantes tipos, tengo relés, tengo dimmers, tengo control de persianas, tengo dispositivos inalámbricos por batería de detectores PIR, de detectores magnéticos, de temperatura, pero Z-Wave tiene muchos tipos, pasa como con Zigbee, podemos encontrar bombillas, podemos encontrar enchufes inteligentes, sensores, bueno, también tengo válvulas termostáticas que además las compré hace mucho tiempo, también tiene termostatos, tiene menos catálogo de dispositivos que Zigbee y eso es así, aún así tiene un buen número de dispositivos pero como os decía antes son mucho más caros y eso es algo que tenéis que tener en cuenta los dispositivos Z-Wave no los vais a encontrar por 10 o 15 euros en cuanto a cómo montar una red Z-Wave se parece bastante si ya habéis leído algo sobre Zigbee se parece bastante a Zigbee lo primero es que necesitamos un hub o un coordinador y ese coordinador puede ser o un coordinador propietario o podemos comprar un stick USB para utilizarlo con un centro domótico open source en cuanto a hubs tenemos hubs de marca como Fibaro o SmartThings de Samsung pero también tenemos hubs como Edomus que son más abiertos siendo un hub propietario es más abierto pero bueno y también hay hubs de la marca EOTEC la verdad es que cada marca tiene su propio hub pero por supuesto igual que existe con Zigbee hay sticks USB de hecho es lo que yo utilizo bueno sticks USB placas para Raspberry hay un poquito de todo y yo utilizo un stick muy común que es el de EOTEC el Gen5 ahora hay un Gen7 que se enchufa a tu a tu NUC a tu mini PC a tu Raspberry y te permite integrar tu red Zigbee en cualquier centro de domótica por supuesto Home Assistant Open Hub Home Share cualquiera de los centros de domótica que se utilizan hoy en día de hecho en mi caso Home Assistant ha ido pasando por varias implementaciones de ZWave inicialmente solo existía OpenZWave que básicamente era la implementación que existía en su momento pero es un proyecto que se fue abandonando y hoy en día la implementación recomendada es ZWaveJS de hecho tengo pendiente la migración que la grabaré para colgarosla y que el link que está pendiente de hacerla le venga bien el vídeo y ahora vamos a lo que os interesa a muchos que es mi instalación bueno os decía al principio del vídeo que tengo una instalación con aproximadamente 50 dispositivos sobre todo son relés dimmers y controle persianas todos en cajas de registro también lo utilizo para la depuradora para el controle de la depuradora y para bueno pues sobre todo ese tipo de relés ¿por qué? porque son muy estables y en los cuadros bueno pues una vez que has hecho la instalación no te gusta estar tocando pero hay que tener en cuenta una cosa yo tengo unos 50 dispositivos a una media podemos coger una media de unos 50 euros por dispositivo más o menos eso nos da una instalación de ya de por sí 2500 euros solo en dispositivos ZWave no es poco si cojo el mismo número de dispositivos y me voy a Zigbee podemos estimar que una buena media serían 15 euros por dispositivo 15-20 euros porque existen muchos dispositivos como los Sonoff que valen 9-10 euros 11 por lo tanto es una buena media por lo que he visto eso hace que nos vayamos a una misma instalación es decir mismo número de dispositivos entre 750-1000 euros hablamos de menos de la mitad eso es algo que tenéis que tener en cuenta una red ZWave es cara y no va a ser barata yo creo que nunca como os decía hay variedad porque hay varios fabricantes hay muchos modelos vais a encontrar lo que necesitéis pero hay menos variedad que en Zigbee y hay algo que tenéis que tener en cuenta no vais a encontrar cacharros chinorris no los vais a encontrar porque como esto tiene que pasar un proceso de licenciamiento y de homologación necesita ciertos componentes que hacen que no vais a encontrar dispositivos por 10 euros porque no saldrían rentables por lo tanto hay menos variedad en ese surtido de dispositivos de más bajo nivel pero que mucha gente utiliza por lo tanto podemos resumirlo en que ZWave es más estable porque lo es pero es menos flexible y esto me lleva a que hablemos de las cosas negativas porque las tiene y yo he recopilado las que para mí son más negativas luego cada uno pues tendrá lo suyo la primera es que en una receta wave toda la información de la red se almacena en el hub o en el stick las informaciones son las claves de seguridad el emparejamiento todo eso significa que si el hub o el stick se mueren se estropean vuestra red deja de funcionar y tenéis que volver a emparejar todo esto tiene un pero o tiene un asterisco y antes os decía cuando os decía que en una receta wave solo hay un coordinador os decía un asterisco bueno pues el asterisco es que en la receta wave existe el concepto de hub secundario que se puede utilizar para tener un hub de reserva o un stick de reserva por ejemplo del mismo modelo en el caso de que se te muere el primero puedas hacer que el segundo sea el stick principal pero de nuevo eso añade la posibilidad de tener la resistencia a fallos que en una red zigbee tenemos un punto de fallo único pero añade otro coste que es otro coordinador otro hack secundario segunda cosa negativa es que los parámetros de configuración de cada dispositivo dependen de los fabricantes y dependiendo del fabricante nos va a dar más o menos posibilidades para configurar los dispositivos y cuando digo configurar me refiero a cómo se comportan por ejemplo en un relé doble que ocurre cuando en los pines de los interruptores pulsas el interruptor si es un interruptor momentáneo si es un interruptor normal si es un dimmer bueno Fibaro por ejemplo tiene muchos parámetros de configuración pero marcas como IOTech tienen bastantes menos eso me gusta poco porque requiere que cada vez que vas a comprar un dispositivo de una marca que no conoces te tienes que empollar mucho el manual y tienes que ver que realmente encaja con tus necesidades sabes que va a funcionar con tu red pero a lo mejor esa customización que tú querías hacer pues con ese modelo de esa marca no puedes hacerlo y por supuesto hay menos comunidad que en la comunidad Zigbee y eso hace que hay menos hacks in hay menos firmes alternativos o directamente no los hay hay menos customización de los dispositivos de lo que hay por supuesto en los wifi con los ESP o los que empieza a haber en algunos dispositivos Zigbee y por lo tanto la pregunta es ¿volvería a montar una red Zeta Wave? si no la tuviese si me cambiase o comprase otra casa ¿volvería a montarla? pues sí y no y voy a empezar por el no para mí el no solo tiene un aspecto y solo hay un motivo por el que no lo haría y es que básicamente montar una red Zeta Wave si además quieres tener tu red Zigbee y por supuesto tus cacharros wifi te obliga a mantener otra red más te obliga a mantener otro coordinador otros dispositivos es más mantenimiento más gasto más inversión ese es el único no el resto por supuesto que sí una red Zeta Wave es muy estable y es lo que buscamos cuando queremos montar una red domótica que sea estable si es más cara vale lo compatibilizamos con Zigbee o con dispositivos wifi estoy de acuerdo pero para ciertas cosas de verdad que merece la pena merece mucho la pena por lo tanto yo sí lo volvería a hacer yo sí volvería a hacer la inversión y de hecho aunque es verdad que a día de hoy compro muy poquitos cacharros Zeta Wave porque si puedo comprar la alternativa de Zigbee y es buena pues lo hago porque es más barata y al final pues para trastear todos lo queremos así pero por ejemplo en persianas o en o en la instalación de las luces del salón que es de más difícil acceso sigo teniendo seguiré teniendo Zeta Wave y por último hablemos del futuro me pongo mi bolita de cristal y hablamos del futuro de Zeta Wave lo primero que hay que saber es que Silicon Labs forma parte de la alianza Mater por lo tanto se supone que están abiertos a estandarizar todo el proceso se supone no sé qué ocurrirá ya he dicho que no sé qué ocurrirá con Mater y no sé qué ocurrirá con CD con Labs ni con Zeta Wave pero bueno puede ser una brisna de esperanza en el futuro de que sea un protocolo más abierto y más estandarizable y que eso haga que se vuelva más barato sobre todo y la otra cosa que me parece interesante es que para mí idealmente el futuro de Zeta Wave es como una red KNX en esta ocasión inalámbrica KNX es un protocolo de domótica cableado es un estándar y es el estándar de facto y hasta hace unos años KNX era completamente propietario en el aspecto de que hacía falta una licencia para poder hacer productos certificados KNX y hace no muchos años esa licencia dejó de ser obligatoria ya no hay que pagar por lo tanto se ha estandarizado mucho más quiero pensar que pasará lo mismo con Zeta Wave que posiblemente no quieran perder ese control que los hace distintos a Zigbee ese control de homologación lo cual me parecería bien pero que si o bajen las licencias o directamente quiten esa licencia y solo cobren por el hardware o viceversa cobren una licencia pero los fabricantes puedan fabricar sus chips y eso hará que los precios bajen y si los precios bajan pues habrá mayor adopción porque al final a todos nos duele el bolsillo y todos miramos el bolsillo y hasta aquí esta presentación de lo que es mi red Zeta Wave de lo que es Zeta Wave y de lo que os recomiendo si el vídeo os ha parecido interesante darle un like para que le llegue a más gente y si es la primera vez que estáis en el canal pensad en suscribiros y darle a la campanita cuidaros ser buenos chao